Doña Sostenibilidad Pérez representa Pecados ambientales Lecciones familiares para un mundo mejor Lección número uno, el petróleo Y para terminar, vamos a repasar ¿Cuál es la fuente de energía principal? ¡El petróleo! ¡Muy bien! Recordemos, el petróleo se produce por acumulación y descomposición de grandes cantidades de materia orgánica en el interior de la Tierra Dinosaurios, ¿verdad señorita maestra? Sí, dinosaurios Querrás decir de la época de los dinosaurios Muy bien, muy bien, pero son muchísimos elementos, hay un montón Por esto es un recurso natural no renovable, o sea que se puede acabar ¿Quién sabe para qué usamos el petróleo y sus derivados? ¿Tú Simón? Para que los coches funcionen Bien, bien, bien Ainhoa Para producir electricidad Bien, se ve que atendieron la lección Ahora recordamos un dato muy importante Si toda la población del mundo mundial continúa con el ritmo actual de consumo de este recurso Las reservas de petróleo se acabarán en el 2050 Señorita, ¿seré tan mayor? Nada hacemos con preocuparnos, querida Yo creo que entre todos los que formamos la población y que somos muchos, encontraremos la solución Un momento Un momento, por favor Hablando de población Para mañana de tarea me gustaría sobre este tema una redacción Yo maestra Yo que bueno maestra Yo que bueno maestra